Hola, regresamos desde CUTO 16, hablando con jugadores importantes en la historia universitaria de deportes y nos encontramos no con un arquero, sino con otro centro delantero. A ver si lo reconocen. Osvaldo, el Torito Araujo. ¿Qué tal? Torito, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias. Un saludo para toda la gente de la tribu. Siempre dispuesto a ello porque somos crema de corazón, crema de sangre. Y bueno, dispuesto a lo que quieras. Sí. Osvaldo, para la nueva generación, hay que decir que fue campeón en el año 1990 con Universitario de Deportes, teniendo a Oblitas como técnico y luego cerró la campaña El Gato Cuellar. Osvaldo, ¿cómo llegas a Universitario de Deportes? Primero estuviste en el Inter de San Borja. ¿Cómo se da el paso del Inter a la U? Bueno, en el Inter yo era uno de los jugadores importantes, digamos, entre comillas, porque todos eran importantes, pero era el goleador del Inter yo. Tuve la ocasión de meter, no te recuerdo cuántos goles, pero sí la mayoría de goles míos fueron de cabeza y creo que eso fue lo que me llevó a ser captado o ya para ir a Universitario de Deportes. Además, tuve la ocasión de una conversación muy corta así con Marco Valderón, que estaba en Alianza en el 8-7 y la más alegría fue en diciembre mismo del 8-7 que tenía ya la oportunidad de ingresar a Universitario de Deportes, que valga de verdad, soy hincha de la U, porque en mi casa, mi familia es hincha de la U, mis padres es hincha de la U y llegar a la U era el sueño que se logró realidad, se hizo realidad. Decías que había destacado marcando goles de cabeza en el Inter, pero tú tienes baja estatura. ¿Cuántos medes, Osvaldo? Ah, un 6-3, un 6-3 y... ¿1, 6-3? 6-3, es muy... ¿Más bajo que Eduardo Remuñoz? Ahí andamos, ahí andamos, nos medíamos, pero decía por peluca, yo era más grande, pero sí, este, mi puesto no era por fuera, mi puesto era dentro del área donde quemaban las papas. Sin embargo, marcabas un montón de goles de cabeza. Muchos goles de cabeza, muchos goles de cabeza. Hacía la de Chumpi, o sea, porque Chumpi, por ejemplo, era bajo de estatura, sin embargo, marcaba muchos goles de cabeza. Sí, tenía... Es más, me catalogaron con el salto de... ¿El doble salto? El doble salto de Teo Chumpi. Me sentí muy contento y orgulloso, porque me pongan, pues, en un nivel con el tío Hito Chumpital. Y de ahí, pues, fue mi carrera hacia adelante ascendiendo con Universitario de Deporte, que fue el mejor equipo que yo vestí la camiseta. ¿Qué recuerdos de esos inicios en la U? ¿Te costó ingresar al primer equipo? Imagino que al comienzo estabas como reservista, ingresabas en los segundos tiempos. ¿Cómo fue el inicio en la U? Bueno, es como el colegio. Cuando tú entras a un colegio nuevo, entras y ves a gente muy nueva, ¿no? La deca de cuarte. Para este, para mi caso, muy diferente, porque yo era hincha de la U. Yo los veía todos en periódicos. Estabas al tanto. Sí, al tanto de mi equipo. Ahora que iba a ser yo compañero de equipo de esa gente, era, pues, algo excepcional para mí. Pero después, teniendo a la gente que me rodeaba, tenía que haber, pues, un concurso entre ellos. Porque, ¿quién quiere jugar? Yo quería jugar. ¿Y una competencia? Claro, tenía que ver la competencia. Yo admiraba mucho a Rey Muñoz, a Lucho Reina, a Chirino, Samuel Eugenio. Había mucha gente ya mayores que nosotros, pero llegabas con la misión de comenzar a jugar. Ya no hacerle barra a ellos, sino a comenzar a competir con ellos. Y lo hicimos de buena manera, de buena manera, porque fui muy amigo de ellos. Mi carácter me sirvió mucho, porque yo soy muy amigable, entro muy rápido a la mitad. Fui extrovertido. Hasta el momento, mira cuántas años han pasado. Y hoy en día son mis mejores amigos esa gente que estuvo conmigo. ¿Quién te puso la chapa de Torito, Arau? Porque muchos no se acuerdan de tu nombre, Osvaldo. Después te dicen Torito. Sí, sí, sí. No, tuve el Chato Araujo. Ah, el Chato también te dicen. El Tarugo. Pero lo que me puso el Torito Araujo fue este... Navarro. El Tigre Navarro. El Tigre Navarro. En la radio lo escuchaba. Radio Moderna, en campeonísimo. Moderna. Y el hombre decía, ya comenzaba a hablar como el Torito Araujo. El Torito Araujo para acá era una generación, como que yo recién salía a la palestra con goles, ¿no? Con goles y eso es lo que se me hizo conocido ahí. Fuiste campeón en el año 90. ¿Qué recuerdo de ese campeonato, Torito? Mucho, mucho. Tuve, por ejemplo, dentro de lo que era descentralizado, hice un... ¿Cómo le llaman? Tres goles en un partido del Sport Boys. Ah, hat-trick, hat-trick. Un hat-trick que hice en esa fecha. Me acuerdo mucho porque al otro día... No, perdón, el día anterior, día sábado, yo bauticé a mis hijos y me llevaron como guardaespaldas a Leo Rojas y a Puchún Ollañe para que me llevaran a la concentración a las 9 de la noche porque teníamos ese compromiso al otro día. Y al otro día metí esos tres goles y un periodista se me acerca a preguntarme sobre el tema y también me dijeron, hay que bautizar a tus hijos toda la semana porque mete tres goles en un bautizo. Entonces eso me llena o me llega muy rápido a la mente que fue un campeonato extraordinario, hicimos una liguilla muy buena, le ganamos a la Alianza, el último partido fue con el Boy también y pasamos a ser los campeones de esa época. ¿Llegaste a marcar algún gol en un clásico? No, no tuve la oportunidad de marcar ningún gol, no, no, no. ¿Frente a Cristal? Sí, con el Cristal sí, con el Boy, sí, 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 tuve muchos goles, muchos goles. Es más, con Alianza tuve la oportunidad de ser el mejor jugador de un clásico. Ajá, sí, sí. Pero no marcaste. No marqué, no marqué. Tuve también la segunda oportunidad de ser el mejor jugador de un clásico donde Alianza nos empata 2-2 en el último gol que hace César Cueto. Ah, el tiro libre, el Alconorte. Y entra Ramón Quiroz y lo priva el Alconorte. Yo jugué también un gran clásico ahí. Sí, no acuerdo. Los dos pases para gol fueron míos. Ajá. Un gol para Balán González y el segundo gol para Fidel Suárez. Claro. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Qué recuerdos de los técnicos que tuviste en Universitario Deportes, el Gato Cuellar, Oblitas? Muy buenos, muy buenos. En la U tuve a Juan Carlos, que fue un gran amigo, un tipo que te aconsejaba mucho, sabía el potencial que tenías tú y te lo tenía que sacar. Para mí el fútbol era un juego. No, y sigue siendo un juego, ¿no? Lo disfrutaba mucho. Lo disfrutaba. Para mí era un juego sin responsabilidad. Ajá. Entonces, Juan Carlos es que me pone, oye, hay que tener una responsabilidad. Estás en el mejor equipo de Perú. Y en realidad sí estaba, yo me sentía igual que estaba en el mejor equipo, pero para mí el fútbol era diversión. Y yo decía, ¿tú quieres ser un tipo que meta goles o quieres ser un tipo triste y que no meta nada? No, te quiero alegre y que meta goles. Entonces, déjame que sea quien era yo, ¿no? Pero sí tomé las riendas de lo que yo podía ganar con el fútbol y lo hice, y lo hice. Y yo creo que los mejores consejos en los técnicos que he tenido, siempre lo voy a decir, Juan Carlos Oblitas fue el mejor. Con Fernando Cuellar era un gran motivador, era un gran motivador, pero que tenía la palabra precisa para poder enchufarte rápido en un clásico o en cualquier partido. Y a Puma lo ponía a un tigre. Lo repotenciaba. Claro, Puchungo Yáñez con medio kilo de peso, lo ponía a 90 kilos y lo agrandaba, ¿no? Con simples palabras, motivaba muy rápido al jugador. Llegó Iván Brissi, que lo tuve yo solamente en poco tiempo, tuve un año con él. En 91 no tuve mucho en el campo, porque trajo después a Baroni, trajo un montón de gente. Era un técnico más serio. Así es. Y yo decidí irme pues al Medián de Arequipa. De repente él valoraba jugadores con mayor potencial físico, de mayor estatura, como él venía del fútbol europeo. Claro, quizás, quizás, pero cuando me vio a mí en el Megar, yo le hice gol a la U, en el mismo Lolo, hasta que campeón en el 91, y vio Peno, Osvaldo Araujo, no me conocía. Igual era un centro delantero que hacía goles, y a la U le quemamos la fiesta, porque la fiesta ya estaba hecha. Si la U no ganaba en Lolo, campeonaban, y la fiesta estaba ya organizada, y le meto el gol, y Juan Carlos Solmeño mete el segundo gol, los dos que habíamos salido de la U. Y la fiesta se apagó para la próxima semana. Tú y yo es universitario justo cuando se forma la Barra Norte, en la Popular. ¿Qué recuerdos de sin chávez que recién nacía, y también de lo que era la Barra Oriente, con ese aliento característico, con sus talitas de madera? Claro, no, la de Oriente ya estaba, estamos hablando de la trinchera, que se forma en noviembre del 88. Sí, 88, claro que sí, yo llego nomás, es más, comienza, ellos me sacan una canción, porque yo metía, yo metía goles, yo metía goles, no había nada que hacer, yo metía los goles, y ellos hicieron una canción, ¿no? Y ahora vamos a sentir orgulloso, que está toda una hinchada, toda una tribuna, porque se llenaba la trinchera, que corearan tu nombre con una canción, con los goles que tú haces, ¿no? Sí, sí, sí. Cómo no te decir orgulloso, que te reconozcan de esa manera, es más, hay chicos, este año se juntaron un poquito de gente en el Agustino, Agustinorte, creo que se llama. El Agustinorte, que es una fila de la trinchera. Una fila de la trinchera, y era su aniversario, creo, yo llego ahí, me encuentran, y cominciaron a corear el nombre, la canción de ese año, o sea, el sentimiento, de todas maneras, te hace regresar a esos momentos, a esos instantes, pues, ¿no? Pero muy bien, es una familia, una familia, la quiero mucho, la sigo queriendo, hasta el día de hoy, yo he trabajado con la UBA hasta hace dos años en menores, continúo en una estrecha relación muy cercana a todos ellos, hoy me ve, porque me invitaron para el homenaje de los arqueros, y siempre estoy presente, porque siempre estoy en contacto con ellos. Osvaldo, para los que no tuvieron jugar, hay mucha gente joven que nos sigue, ¿Cuáles eran tus características? Decías que, a pesar de ser bajo de estatura, marcaba goles de cabeza, pero yo recuerdo también, eras muy agarrido, muy luchador, aparte de ser habilidoso. No, no, era muy rápido, tenía un pique corto muy parecido a lo de Rey Muñoz, tenía un enganche muy bueno, tenía un salto muy bueno, era muy encarador, me gustaba mucho encarar, Tigrío, por eso me pone el torito, no por el salto, sino porque era encarador, encaraba mucho. Y es incómodo, también para los defensores. Para los defensores, mucho, mucho incómodo, a la hora que yo era muy veloz, y era fuerte, o sea, eran dos cosas que resaltaban en mi característica de juego, ¿no? Muy huidor, me gustaba estar en el área, no me gustaba alejarme el área, en el área me hacían penales, me hacían todo, pero en el área, donde me gustaba que me golpearan, está bien, pero de repente era sádico, pero por mi club daba todo, o sea, la piel la dejaba en el campo. ¿Con qué camiseta jugabas, con qué número? Yo comencé con el número 15, pero siempre me gustó el número 7, porque el 7, en el Inter, en el Inter era... ¿Y fue bien con el 7? Claro, con ese, con ese, se tuvo que ir Rey Muñoz, o sea, Rey Muñoz tuvo, cuando Rey Muñoz se retira, porque Rey Muñoz se va a la alianza, el número 7 queda, pues, y yo tomo el número 7, y de ahí hacia adelante. Aparte, Osvaldo ha trabajado en las ediciones menores de la U, formando jugadores que después han sido importantes en los planteles universitarios. ¿Cómo ha sido tu trabajo en las ediciones menores? ¿A qué jugadores has formado? Bueno, el trabajo en la U es muy serio, muy profesional, para eso hemos sido capacitados nosotros, para poder hacer este trabajo con la división de menores. En la cuestión de formación, uno de los que he tenido ha sido Ruiz Díaz. Ruiz Díaz ha sido uno de los chicos que era muy chiquito, también era muy... ¿Te hacía recordar a lo que tú eras como jugador? Hacía recordar, ¿no? ¿Qué pasa? Que Ruiz Díaz era muy chiquito y era flaquito, y ahora por lo menos yo tenía una conjuntura que asustaba por lo menos al rival, pero era villidoso el enano de muy chico. ¿Y de fuerte remate? De fuerte remate. Estaba Josimar Vargas, que son de la misma categoría, Gary Correa, que son también de la misma categoría. ¿Yon Top? ¿Yon Top? ¿Casea? No, casi ya no. No, casi ya no. Raúl Fernández. Raúl Fernández. Raúl Fernández. Trago a la mesa. Trago a la, ya en Trago a la, Juan Pablo Vergara, Josimar Vargas, Romerito. Ajá, Romerito. Hemos tenido, sí, 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 buena, buena, buena gente. Canchita ahorita que está jugando. Ah, Canchita. Cristófer González. Sí, 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 sí. Entonces, ¿cómo no voy a estar feliz, contento de esa gente? Cristófer González, lo tuve en reserva en la U, lo tuve en reserva yo con Carlos Silvestri y entrenamos, o tuvimos en nuestras manos a muchos chicos que hoy, pues, están dando, están haciendo historia en los equipos. De repente, no en la U mismo, pero sí en diferentes equipos veo a Balta, a Capitán, ¿no? Ha estado en Medgar, en Subancayo, estuvo mucho, mucho de equipo. Entonces, son gente que sí, se les formó muy bien. Ellos también entendieron qué le transmitía a los técnicos. Somos gente que hemos estado aquí. Sabemos que en el pecho no hay ninguna insignia de cualquiera. Hay una insignia con una historia muy grande y esa historia la tienen que ellos realizar. Antes que llegaras a la U, cuando eras niño, adolescente, ¿con qué jugador de universitario te identificabas? Mira, yo he sido delantero, hincha de la U. Yo soy queño, no soy de Lima. Y en ese tiempo, mayormente me gustaban los volantes, no los delanteros. Los volantes. Los volantes, mucho Roberto Chales, yo lo he visto jugar, que era excelente por Roberto Ceballos. En ese tiempo, Roberto, no lo conozco en vivo, pero lo conozco porque escuchaba la radio cuando transmitía, ¿no? Claro. A veces era difícil los partidos. Muy difícil. Los escuchabas por radio. Me escapaba de la casa. Me metía al estadio, como sea. David Zuluaga, gustaba mucho David Zuluaga, J.J. Muñante. Mucho, mucho. Y esos tipos, yo sí los veía jugar. Me metía al estadio, chiqui. Con ocho años, nueve años, me metía al estadio y los veía, me sentaba con ellos. Los veía calentar todo y era la U, era el equipo de mis amores. ¿Cómo te sientes cuando te invitan a estos homenajes por parte de los hinchas, de los colectivos, como hoy? Y recibir el reconocimiento de la hinchada, a pesar de que ha pasado muchos años que militaste en universitario. No, muy contento. Te sientes orgulloso porque sabes que todavía te tiene, que estás vigente en la retina de los ojos del hincha, ¿no? Y gente directiva que lo conozco de años. Y cada telefonazo, cada mensaje que me envía, me le dio a mi esposa, ¿no? Mira, oye, caramba, siempre es bueno que te valoren de esa manera. Y por eso los estimo mucho, los estimo mucho porque voy a Lolo, me encuentro ahí, Ará, Fatorito, Ará, Fatorito, Ará, Fatorito. No, no tengo ahora a mi nieto, lo llevo. Ará, Fatorito. Entonces veo que la vigencia del apellido continúa. Ojalá pues que alguno de mis hijos o de mis nietos tengan en algún momento la oportunidad de romperla. No es solamente correr atrás de una pelota, sino es ponerle corazón, sentimiento, piel, porque estás en un equipo grande como es el Universitario de Puerto Rico. ¿Cómo estuvo la conversación con estas glorias de la U, con tantos alqueros importantes? ¿También viniste con Miguel Seminario? ¿Estaba el doctor Jorge Alba? Uy, el doctor no lo veía a tiempo. Bueno, a veces lo molesto en la videna porque... ¿Se curó de muchas lesiones? De muchas lesiones. Yo fui operado en menisco y la historia que tengo también está con él, porque él era el encargado del departamento médico de la U. Por el lado de Rubiño, que hemos trabajado en la U muchos años, en menores. Por el lado de Papelito Cáceres, no lo veía a tiempo, pero sí lo hemos enfrentado. Le he metido bolas de Papelito, ¿te acuerdas? ¿Cómo nos va a acordar? El blindado Autorino Sartor. ¿El blindado de Chancay? El blindado de Chancay. Él no, porque él es mucho mayor que yo. Mucho mayor que yo. El tío Loco Correa. Ah, claro. También, no lo jugué con ellos. Es más, con Seminario tampoco, porque Seminario es mayor que yo. En Seminario, él jugó en el... ¿Ví al Seminario? El último equipo en el Manucci. Eso, 84. Claro, pero en el Manucci ya lo conozco. Es más, es de mi barrio, somos del Agustino. ¿El Agustino? Claro, así es, somos del Agustino ambos. Y ya ahí hubo un acercamiento mucho más... Ah, mira. Así es, más cerca con él. Es más, trabajamos ahorita con la Municipalidad de Agustino, ambos. ¿En eso están ustedes ahorita? Ahorita, en este momento, actualmente, con el alcalde. Con el alcalde de Agustino. Con los jugadores. Valores, niños ahí en nuestro barrio, ¿no? Ajá. Ver que nosotros del barrio salimos hacia adelante, ¿cómo no se puede? Si se puede, si se puede. A ver si hay algún talento por ahí, como para llevarlo a universitario. Lo primero, ¿no? Porque el contacto con los universitarios es lo primero, ellos lo saben, ¿no? Saben el historial que somos ambos y los niños que estamos nosotros hoy en día formando, saben la trayectoria nuestra, porque los padres les han contado, aparte de las charlas que les damos nosotros, y saben que la oportunidad se les puede presentar. Pero tienen que dejar todo, no hay otra cosa. No hay otra cosa. Algo más que desees, Arevaldo, muchas gracias por lo que le diste a Universitario Deportes y por consagernos esta entrevista. No, no, gracias a ustedes por la oportunidad. Yo a Universitario Deportes no le di, solamente le di mi grano de arena. Estar en la historia de Universitario Deportes para mí es muy grande, muy grande. Ir a los salones del trofeo de la U y ver mi foto ahí, campeón de 90, me siento pues sumamente orgulloso, sumamente agradecido con la vida, porque me dio la oportunidad de vestir esta gloriosa camiseta, donde soy hinchas. Mis padres fueron hinchas porque son fallecidos, fueron hinchas, y yo creo que también ellos se sintieron orgullosos, mucho más que yo, en el momento que la vestí. Y nos lo pedimos con Torito, Torito. Ah, sí, 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 sí. Sí. A ver, nos vemos en los comentarios, estamos en vivo, ¿ah? Fernando Dávila Mena, el primer delantero que celebre un gol con la trinchera. Ah, buen dato de nuestro amigo Bocha, que estuvo hoy con nosotros. ¿Lo recuerdas a Bocha, de Pasión Popular? Sí, sí, sí. Ah, Bocha. Es verdad, es verdad. Ah, histórico. ¿Primer delantero que celebre con la trinchera? Yo me subí a la tensera, me va a saltar. ¿Te te repas el alambrado? El alambrado me trepaba. Ah, mira. Y la tensera recién se había formado, ¿o qué? Claro. Claro que sí, claro que sí. Buen dato, buen dato del Bocha. Muy buen dato del Bocha, me recuerdo mucho de él. Marlon Tenorio, ¿qué sintió al ganar de Argovis la final del 1990? Oh, sí, fue re maravilloso, sí, él es campeonato. Claro, y se juega en el año 91. Sí, 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 él es campeonato para nosotros. En verano del 91, ¿se juega la final? Sí, y le hago un gol también en esa final. Claro, hago un gol. ¿Hanamos 4-2, 4-1? No, no, 3-1 o 4-2, claro. 4-2 creo que fue, en el Nacional. Hoy se está en el Nacional. Hoy se estaba ya un gol, y yo estando jugando, meto el último gol, y con eso te aseguras un partido a dos goles adelante, bueno, ¿no? Cómo no me sentí orgulloso, era la sensación más linda del mundo, porque estás logrando un campeonato, un campeonato de fútbol peruano. Para mí era el doble. ¿Cómo fue esa celebración después? Hoy nos fuimos con nuestros amigos, era lo justo, porque no lo logramos el año anterior, estuvimos cerca, pero ese año se logró con el Puma, con Puchungo, con Balán, con Roberto, porque el Chemo ya no estaba, el Chemo estaba en Chile, estaba Chemo, que fuimos a jugar a la Copa de Ecuador. ¿Uchungo no marcó a ese partido también? Puchungo, no, marcó a Roberto. A Roberto Martínez marcó. Puchungo creo que sí, creo que el segundo. Marca Luisa, no sé si en ese partido o otro, pero le ha marcado varias goles a Luisa. Sí, 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 también hemos, este, a... Estando en Caliúis también marcó a la U también Puchungo. Ese gole de tiro libre. De tiro libre. De tiro libre. Que nos posterga el campeonato. Ahí estuve yo. Exacto. Estuve jugando en ese partido. A mí me hacen el FAO en la línea para que Puchungo haga gol y la U la en un portegado. Sí, hay otra pregunta más para Osvaldo, estamos en vivo, ¿ah? Fernando Dávila, manda una canción. Ya lo ves, ya lo ves. Ese salió con su gol, eso otra vez. Ah, verdad, ese es el tolito con su gol, eso otra vez. Y ya lo ves, y ya lo ves. Ese es el tolito con su gol, eso otra vez. Esa es la canción. Sí, sí, exacto. Comenzó a corearla durante ese año y hasta cuando terminé en este deporte. Es más, cuando juegue, porque yo juegue el próximo año en Medgar, y le hago el gol a la U, en Lolo mismo, y cantan el coro. Yo no pude celebrar el gol, ¿no? Mete el gol, porque era Marruz que estaba tapando, estaba Carlos Marruz. ¿No era Marruz? Pongo, le hago el gol y quise celebrarlo y la barra comenzó, me... Y ya lo ves, ya lo ves. Entonces no pude ni celebrar nada. Caminé nomás al centro y listo. Jorge Chávez, recuerdo esos saltos que tenía el torito para ganar a los defensas más altos. Sí, sí, claro. Mucho, mucho me recuerdo. ¿Estás seguro que le ganabas el salto a Guadalupe? ¿Ah? A Guadalupe lo dirás como Red Muñoz. No, es mal. ¿Qué pasa? Que uno en el campo no siente lo que saltas. Es la calentura del partido. A mí no me enseñaron a saltar, ni yo entrenaba algo especial para saltar. Yo saltaba porque era el momento y lo tenía que saltar. Ah, te nacía. Me nacía. Y me sorprendió mucho porque a mí, yo tengo fotos, me regalaron fotos. ¡Ay! ¿Y te vinías sacándole una cabeza al defensor? No, ni siquiera al defensor, al arquero. Ajá. Yo tengo fotos con Miranda arriba, Miranda con los brazos arriba y yo, mi cabeza encima, él. Con Chávez arriba. ¿Esas fotos son clásicas tuyas? Son clásicas, con Purizaga. Sí, sí. Tengo fotos con el cabezón Reynoso, un clásico con... ...Wilmar Valencia y yo arriba sacándole una cabeza. ¿Cómo es? ¿Tú chico comías camote como Chupi? Comía todo, éramos pobres, así es lo que caía, lo que caía. ¿Tenía que saltar acequias? Ah, tenía que sacar acequias. Chupi habla de que él desarrolló el doble salto a través de esas dificultades cuando tenía que saltar acequias en la chacra. Igual, igual, porque también soy de provincia del sur y he saltado acequias, he corrido. Esa guacachina me dedica. Ah, la guacachina. La guacachina la subíamos y la bajábamos con la chacina y tenía una potencia en las piernas, una masa muscular era enorme y eso me ayudaba mucho para poder saltar. Ah, bueno, sí. Juegan 11 en el campo, pero te tienes que dividir, multiplicar, sumar. Hay un torito. ¿Saca, juegas a dónde? ¿No la hay? ¿Dónde no la hay para qué? Para que se quede esa gente que viene a vernos jugar, se queden contentas, se queden felices de que vinieron al estadio a ver a su equipo siendo el punto. Si podemos perder, te dejas todo, te dejas todo, te dejas todo. Que se vaya el hincha que te vaya feliz. Gracias a toda esa gente que haya saludado, los quiero mucho, les transmito eso porque es mi equipo de mi alma. Dejado. Si. Yichiro Nakamura. Te han entrevistado, te han entrevistado, te han entrevistado, Ichiro. Aquí me han entrevistado, Ichiro. No, Ichiro lo quiero mucho, él sabe que lo quiero mucho. De Japón. De Japón. Siempre man saludos por el Facebook, siempre estamos conectados. Ichiro anda de boleto, está en maravillado en Japón. Sí, está en maravillado en Japón. Sí, está en maravillado, está en maravillado en Japón. Un defensa rival me contó que marcar a Torito era bastante jodido, parecía una roca. Ah, sí, ¿eh? Lo que decíamos, potencia de pierna. Sí, potencia de pierna, sí. Orlando Candia me acuerdo que en esa final con el Boys una semana antes va al programa Augusto Ferrando trampolín a la fama y Augusto iba a premiar a una señora del público y el Torito cumplió con el gol y la señora se fue premiada que buen recuerdo yo estuve en trampolín a la fama 50 kilos de azúcar con mi tío Lucho de 50 que es los 25 kilos de arroz entonces me llama para ir al trampolín un día antes del partido porque Ferrando era los sábados, no tocamos domingo y llamó a cuatro jugadores de la LIA uno de la Alianza, de la U Boys y no sé quién en otro equipo y así uno de esos jugadores mete un gol, a la señora le damos los premios, y meto el gol pues, ya te imaginas hermano a Augusto Ferrando de temprano, y viene goleadora, y viene yo estaba en mi casa viéndolo, no yo no voy a ir a ir a ir y me llamó nuevamente, y nuevamente me dice, Osvaldo ya solo ya, él cumplió, le dieron los premios a la señora, y nuevamente me dice, bajo otra señora tribuna señora, si mañana el Torito de la Alianza mete un gol, a usted le regalamos y volví a meter el gol yo estuve en Ferrando como tres oportunidades, porque metí los tres goles seguidos y eso pues también te marca, te marca una historia contribuiste, para que algunas familias tengan artículos para la casa, una parte social con lo que yo hacía, ¿no? con lo que yo hacía, muy bueno, muy bueno Felipe Pita, arriba Torito, siempre crema gran crack, saludos a Chiclayo saludos a Chiclayo Torito, este año nos llevamos las 27 un fuerte abrazo de todas maneras nos lo llevamos las 27 tenemos esos dos puntazos desde adelante que lo vamos a seguir porque esta semana con cristal le ganamos y continuamos en el camino con Vallejo, con Vallejo en tu río con Vallejo va a tener que comer un poquito de tierra y ya lo ve y ya lo ve ese es Torito con su goles otra vez y ya lo ve y ya lo ve nos lo despedimos, gracias Torito que sea disfrutando de este homenaje por parte de la gente de la asociación Unión Centenario Unión Centenario de la gente con Manuel Calderón con Wilmer con toda la gente que están dentro de la institución queremos que en algún momento tengan pues la voz dentro de lo que es el club porque están haciendo muy buenas cosas los gestos que han hecho ellos desde el año pasado con lo que es el aniversario homenajes a jugadores me parece extraordinario que la gente todavía siga conociendo y siga valorando a sus ídolos en vida no espera que se mueran son gente que todavía están vigentes hacia nosotros son ejemplos para nosotros mismos nosotros somos ejemplos para los más niños y quien más que somos la voz la voz de la gente crema la voz de la gente que vistió la gloriosa está acá donde Cuto Guadalupe crema, peé, la voz de nosotros carajón gracias a todos y esperamos que regrese el universitario para trabajar con la edición de Medellín espéreme porque ya voy con fuerza gracias Torito gracias fue Osvaldo Torito Araujo delantero universitario campeón en el año 1990 con la U presente hoy en este homenaje de la asociación Unión Centenario a grandes arqueros de la institución pero el Torito con Miguel Seminario ambos delanteros que fueran parte de equipos universitarios deportes estuvieron de la banda con la tribu bueno, regresamos en cualquier momento con más notas desde Cuto 16 y alo